señores vamos ahora al momento cumbre del programa vamos a escuchar ayer ya en la antigua ahorita comienza a pelear la gente a emocionarse y gracias y a francia toda la gente que no que rebuque tienen en el escritorio hoy si yo estoy hablando con mi agenda estoy mirando una no una no un blog de nota parece a mí como se me olvidan yo siempre voy anotando para que no se me olvide y entonces luego repasar y a propósito de eso que yo anoto y que repaso parece que el amigo telé ese amigo que estaba sentado ahí que lo respeto verdad jesús ventura yo le pregunté algo sobre la nueva banca cuántas bancas han comenzado a operar en la república dominicana parece que no tiene el más mínimo dato el más mínimo dato que luego se lo voy a traer pero hay una lotería que parece que él no tenía la información lotedón que comenzó a operar en la república dominicana el 24 de agosto de este año la aprobaron en la administración pasado no sé porque ellos ganaron en julio lo que sí parece sospechoso es que este hombre que le habían negado la licencia de buenas a primeras la tenía ya en los últimos meses del año pasado pero eso son harina de otro costal anoche yo pude ver está la participación de lo que tiene que ver con el logo marca país muy interesante todo y ayer vi también al ministro de interior y policía con una denuncia y yo quiero que usted como como televidente yo quiero que usted como televidente ahora quítese la ropa quítese los colores verdad eso es el sentido figurado no vaya a desnudarse por dios verdad y entonces vamos a quedar en un espacio en blanco para comenzar a hacernos preguntas sobre los hechos y acontecimientos que están sucediendo en la pública dominicana por ejemplo se dio lo primero el caso pulpo usaron a la gente de hoy hizo del fomper de todo el mundazo y todo el mundo está preso luego viene el caso cómo se llama el segundo que fue se me acaba se me escapa que fue de la cámara de cuentas allanaron a la cámara de cuentas señores la cámara de cuenta y ahí está todo y la investigación eso no se sabe dónde está pero bien luego viene el caso coral en una misma secuencia está todo el mundo preso ayer ayer el ministro de interior y policía chú básquez dice que encontró irregularidades en diversos viceministerios del ministerio de interior y policía y yo me pregunto chú pero tú no tienes nueve meses a ella porque tú esperaste nueve meses para hacer la denuncia pero no solamente eso porque tú haces la denuncia lo que tú tienes que coger toda esa información y decir miren al peca a wilson camacho mira wilson yo encontré esto aquí revísalo pero casualmente ayer aparece el senador de santiago rodríguez martes como que llama antonio martes con una denuncia en contra de gustavo montalvo jose ramón peralta y tú el mundazo y ahí viene la reflexión y hasta ahí llegaron con gustavo montalvo no con ese no hasta ahí llegaron con la denuncia lo puedo asegurar hoy mira me la voy a jugar me la voy a jugar públicamente y lo voy a anotar aquí en mi agenda que lo dije hoy con gustavo montalvo no hasta ahí llegaron con la denuncia van a tener que echarse para atrás y de hecho ya hoy está rebalando ayer que con un grupo de abogados hizo un espectáculo ya hoy no pero que no fue una querella es una denuncia es que investiguen no todos los funcionarios de un gobierno son corruptos y cuáles que es lo que yo he podido identificar pero eso soy yo analizando cosas porque a mí me gusta analizar y hacerme preguntas sobre los hechos la técnica que aparentemente está utilizando el gobierno es desacreditar para cambiar desacreditar para cambiar desacreditar para cambiar sucedió en el ministerio de turismo el logo hicieron una bulla grandísima con un logo que aparentemente no analizaron se dio una controversia grandísima que ahora yo tengo la duda de si fue creado por ellos mismos para entonces venir con un logo nuevo cambiado lo de antes no servía lo de ahora si sirve la cámara de cuentas que hicieron primero la desacreditaron desacreditaron la cámara de cuentas acusándolo de todas las barbaridades y entonces vienen pim pam y la cambian incluso antes del tiempo reglamentario que establece la constitución lo mismo ha sucedido por ejemplo con con otras instituciones y aparentemente este es el modo de operación de este gobierno desacredito y luego hago cambios y porque yo digo esto por lo que estaba diciendo el caballero aquí hacen un escándalo en la lotería nacional que yo siempre dije a mi me parece raro porque si tu vas a hacer algo tan sencillo como sacar un bolo lo ideal es que no le hagan un close up a eso y tu le dices al camarón no me le hago un close up mantémoslo en plano general de eso soy yo mantémoslo en plano general para que no se ve el detalle no me le haga un close up pues se maneja pero que casualidad que un escándalo en la lotería nacional aparecen de una vez un grupo a defenderlo y de una vez cambian y traen 5 presentadores y que 5 presentadores para la lotería nacional que es algo que lo puede hacer un locutor normal verdad porque no es un show no es los premios soberanos y entonces usted va a poner la fotografía atención producción por favor para que me pongan la fotografía de este muchacho de los muchachos que están ahí miren ahí Johnny Estrella Michael Miguel Holguín este Grisanti a Chantirosa ustedes están viendo los principales programas de mayor influencia de la República Dominicana están representados ahí ¿cuánto le va a costar eso al país? olvídese de eso por último ya le dije anoten para que luego entonces puedan ver si realmente esta hipótesis que yo te he planteado se puede confirmar a futuro porque no es un hecho cierto con relación a lo que está sucediendo con los militares atención al pueblo usted mandar para una cárcel común a un militar no es correcto no es correcto y voy a tirar el payanzuelo para que lo mueldan mandar al general Cáceres para una cárcel a juntarlo ¿verdad? con personas ahí de toda caraña que posiblemente hayan tenido algún tipo de conflicto con él a través de su trayectoria no es correcto porque en la República Dominicana tenemos cárceles especiales para los militares quiero escuchar a los abogados de San Francisco ¿qué opinan sobre esto? ¿lo tenemos Israel? que Vladimir hace un trabajo al respecto vamos a escucharlo ¿lo tenemos o no lo tenemos? parece que no lo tenemos Israel te pregunté temprano para eso para no tener que preguntarte en el aire pero bien en lo que lo tenemos listo me avisan porque yo quiero escuchar ¿qué dicen los abogados sobre esto de usted mandar a un militar a una cárcel común cuando hay cárcel para los militares usted preguntará no ahí es que tiene que estar claro porque no es a usted que le está pasando el coronel que está acusado o vinculado con la muerte de los pastores en Villa Altagracia ¿dónde está? en una cárcel especial ¿por qué? porque su trabajo su trabajo igual que los fiscales un fiscal no puede ir a una cárcel normal vamos a escuchar los militares deben ir a su cárcel los militares es lo que entiendo yo tengo un reglamento orgánico y mientras dure la posición entiendo que deben de ir a su cárcel y de hecho en su gran mayoría están todos tú vas por ejemplo a la cárcel de Manu Guayaba que es una cárcel para sancionar procesos internos de la policía nacional hay personas siendo hasta 30 años de reclusión o de prisión yo entiendo que deben de guardar eso independientemente de donde tú estés tú eres preso o sea si tú estás preso con la comunidad civil y el militar está preso donde quiera que esté está preso entiendo que no en este caso los militares tienen cárceles especiales en vista de cuidar su integridad física ya que su vida pudiera obviamente coger peligro ya que de una manera u otra como estableció el licenciado Israel Rosario esto ha influenciado para que otras personas pudieran estar en esas cárceles entendemos de que lo mismo tienen que ir a la cárcel especializada para cuidar su integridad bueno la consideración mía es que deben enviarse a una cárcel especial toda vez que su seguridad corre peligro ya que en esas cárceles comunes hay personas que han tenido conflicto con la ley penal y que esos ciudadanos de una manera u otra han influenciado en su persecución entonces enviarlo ahí es mandarlo a un paredón entendemos nosotros por la seguridad de ellos y por lo que implica el trabajo que ejercían lógicamente que deben ir a cárceles diferentes porque enviarlo a las cárceles comunes es enviarlo a donde están las personas que ellos mismos en algún momento persiguieron y eso sería como mandar como si existiera la pena de muerte como mandarlo a un paredón decimos nosotros bueno por cuestión de seguridad por cuestión de seguridad entendemos que no pueden estar ligados con el público en general o sea el público priva su libertad porque recuerden que tanto los ministerios públicos como los militares si eso que dijo de la cruz ¿verdad? Adriano Adriano de la cruz es cierto un fiscal un fiscal no lo pueden mandar a una cárcel normal ¿verdad? común independientemente de que la constitución habla de la igualdad en la aplicación de la ley no por la función en la que se desempeñaron durante su carrera un militar no debe estar en una cárcel normal y si no para lo que quieran que nadie murió el anzuelo aquí yo quiero que me digan ¿dónde está el coronel que está vinculado con la muerte de los pastores de ahí de Vialta Gracia? está en una cárcel especial no está en Mano Guayabo está en Mano Guayabo en la cárcel de operaciones especiales porque los militares deben ir a lugares especiales mientras tanto se demuestre su culpabilidad porque recuerda tú que la integridad física de esas personas hay que preservársela es una obligación de quien los guarda de quien los cuida hay que preservársela pero eso viola eso viola realmente el tema de la igualdad ahora ¿cuál es el problema con las cárceles especiales? que esos militares tienen privilegios inaceitables en esas cárceles te voy a contar un cuento aquí hubo un miembro es mejor estar ahí porque el COVID le da si están tranquilos con todos los pavos aquí hubo un capitán del ejército del ejército de la policía que trabajaba para AME y en medio de eso mató a un muchacho aquí en San Francisco un amigo de él producto de un manejo de unas armas bueno la cuestión es la cuestión es yo era procurador y cada vez que él venía cada vez que allá cada vez que él venía a Macorís hacía que lo llevaran a su casa a visitar a su mujer pero espérate a su familia violando todos los protocolos de seguridad incluso para él incluso para él pero él era el capitán y él le decía al que lo traía que a lo mejor era un raso un cabo mira yo quiero ir donde mi mujer yo quiero ir a mi casa y ahí antes o después de la audiencia él se pasaba horas en su casa con su custodia entonces eso es lo que ha pasado esas cárceles no tienen la debida seguridad seguridad para el ministerio público que persigue de que las cosas se van a hacer correctamente una pregunta amado y también está el tema de la igualdad tú que tienes más experiencia que yo en eso quién dirige las prisiones en la república dominicana incluyendo las militares no esa no la dirige el ministerio acaba de decir aquí la administradora de las prisiones de la república dominicana la actual que ella está a cargo de esas de esas instituciones esas cárceles militares será ahora después que Patricia está ahí porque antes esa cárcel no lo manejaban ni prisiones ni el sistema de los centros de corrección hay una de ellas que es modelo y ella asegura ella misma lo asegura que esto es precisamente para preservar la integridad física de los militares hay que tener cuidado gracias vamos a los whatsapp vamos a ver que dicen tenemos una llamada adelante buenos días si buenas bueno si díganos me escuchas bien si si perfecto adelante huaca adelante mira tengo dos dos opiniones que dar con relación al tema que se trataba antes del tema de los militares con relación a la lotería hay que recordar y es importante tenerlo en cuenta que la mayor parte de la administración pública todavía está la empleomanía de la administración o sea que no es extrañar que los escándalos van a seguir porque hay una cultura de la corrupción endémica en el periodo de la liberación dominicana eso por una parte no se extrañen porque esos empleados corresponden a ocho y a veinte años de de la administración pasada me estoy riendo porque me estoy riendo no te puedes reír te puedes no me estoy riendo realmente por otra parte el otro tema es que con relación a los militares la normativa procesal penal derogó un viejo artículo del código penal de las cánceres especiales de los militares exacto no hay igual no hay desigualdad no hay perdón no hay una diferencia entre un delincuente uniformado y un delincuente civil sin uniforme son dos delincuentes el que no quiera ir a una cárcel junto con los otros delincuentes que no delinca y que dice la constitución con relación a cuando cuando tú eres declarado delincuente Huáscar no pero déjenlo ahí para que debatamos gracias Huáscar muchas gracias no debate no aquí no hay debate en ese sentido vámonos vamos a continuar con el programa no 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 de mañana no